sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Chad y ya logramos que rompiera todo que le vendiera el morrito a su vez de la señora es una verdadera grosera pero horriblemente mira nada más ya puso no se admiten gansitos marinella adiós y ahora una de las misiones es que tiene que tenemos que encerrarla aquí mira encerrarla en el garage tienes que ir yo no voy a ir por ella ahí está ahí está aquí está chécate chécate con todo mi esplendor rayos tengo que robarme tu escoba también ay no está muy pesada ahora tengo que encerrarla en el maldito lugar este adiós métete métete ah rayos rayos se lo alcanzó vamos a robarle otra cosa ay ay corre 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 adiós somos unos pillos ya lo encerramos y ahora pues podemos hacer lo que queramos supongo vamos a quitar ese radio no me gusta y vamos a llevar una flor para mi gansita que anda por ahí vamos a ver si algo se abrió por acá así ya se abrió esa cosa pobre si ya ves todo el desmadre que tengo adiós señora mucho gusto vamos a una nueva aventura de nuestras gran sociedades andamos muy pillos eh andamos muy pillos con la gente rayos izquierda o derecha supongo que izquierda está cerrado más cerrado 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 un pozo de los deseos wow qué es esto creo que no era por aquí eh pero bueno este ya fue el camino que decidí a ver ya puedo abrir esto yes ya puedo ir a dar todo el rol por todo este pueblito que siendo sinceros es pueblito de parros es mi de gansos es mi de gansito un gansito se puso todo muy silencioso eh aquí ya no puedo pasar entonces si era la derecha pero ya abrimos todo esto estamos cada vez reclamando más nuestro territorio nuestros nuestros terruños que sepan quién es aquí el que manda eh que sepan quién es el que mueve este gansito hola señora cómo está tanto tiempo adiós jeje prosigamos nuestro camino de ganso nuestra aventura no ha terminado ejee ejee aaaah abranme abranme eee no me por nada a ver si encontramos algo hola hola señor dónde está mi lista de ganso tareas de ganso hacer que alguien rompa el jarrón de lujo que alguien ayudar a la mujer a vestir el busto hacer que el hombre escupa el té eso supongo que es un meh con un grasnito ponerte un lazo hacer que el hombre vaya descalzo lavar la ropa lavar la ropa hija de su madre todo lo que me pueden hacer como gansito necesitamos un bra un par de calcetines una zapatilla y una pastilla de jabón venga yo me hago cargo no hay problema hola soy valentín el gansín ahí está el primero o no 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 escupió otra vez otra vez cuando ya esté tomando rayos no corre corre entonces ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? bueno hay que lavar la ropa primero ya ves que es lo más complicado abre aquí hay dos personas rayos hola se cayó ups se cayó espérame no quería ver que hay acá no puedo salir estas rejas no se abren que alguien tira esta cosa no cabes por ahí pero ¿dónde lo tengo que llevar? me va a cerrar creo que lo tengo que llevar aquí a la barra aquí no si lo sabía entonces estamos calcetines una zapatilla y pastillas de jabón las pastillas de jabón no sé dónde poner dónde encontrarlas bueno vamos a dejar que la señora oh rayos la señora se me da cuenta de todo hola esto es una pastilla de jabón no es una pelota de cricket a ver veamos analicemos el lugar necesitamos los calcetines están colgados también también este ya el bra ya lo pusimos que es esta cabrón que me lo quite hola señores ¿cómo está? ¿qué lee? el esto saliendo de los deportes entonces no me contaron ese del té voy a descalzo a hacer que el hombre escupe el té bueno ahorita le quito sus pantuflas no voy a meter con ese señor que es muy amable el chiste es encontrar el jabón ah señora no vaya de chismoso usted ah ya pensé que se iba a poner loca me reconocí dijo hijo de tu madre yo conozco a ese cabrón a ver a ver necesitamos jabón esto es una taza del baño a ver necesito jabón señor ¿dónde guarda su jabón? ah ya sé dónde puede guardar ¡ah ya lo vi! ya lo vi ya lo vi ya lo vi no andes piando al vecino señora no sea grosera bueno por eso ah rayos oh rayos oh rayos oh no y ahora como me salgo de ahí ole 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 chungale uy ese casi se rompe como le hago como le hago ah ya sé tiene que cortar el listoncito supongo no yo creo que ya me atoré aquí no yo creo que ya me atoré aquí eh más bien ya me atoró la señora no no pensé que se tenía que espantar ando muy aquí ah mira aquí está el moñito no me vea no me vea ya me voy señora ya me voy usted no se ponga el tiro rayos no aquí no era como me pongo un lazo ah ya sé ya sé ya sé ya sé no hay rayos aquí lo tiro espérame 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 soy yo señora ¿por qué no me lo puso? ah rayos con usted aléjese de mí aléjese de mí esto es abuso abuso gansil esta es tan más perro es que esta señora ya me encerró ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? me vale madre yo agarro todo ya sé cómo regresar yes ahí estoy estoy con que no la vuelva a armar ¿qué pasó señor? tanto pinche gusto tiempo sin verlo oh oh yo no fui yo no fui yo no quiero sus pantuflas señor yo no quiero sus pantuflas ay ahí ya me vio rayos no llevo ningún avance más que el bra vamos a quitar el los calcetines me quedé trabado vámonos vámonos písale carlitos písale digo valentín ya está un par de calcetines me falta el otro ¿cómo le fue? yo creo que no fue a espiar al vecino cernetito sino fue a decirle no mames su pato tiró mis mis este mi bra me sujeta dorts ya vamos a lavar la ropa las cosas que tiene que hacer un ganchito listo una zapatilla o sea la de la de este güey ¿no? me está viendo este carnal sabe que planeo algo señor no planeo hacer nada yo solo soy un ganso ¿qué le parece si lee el periódico? algo bonito algo bien mira como se frotan sus piernitas no me está viendo no me está viendo no me está viendo ¡corre! ahí está ya lavamos la ropa no me lo van a descontar ¿verdad? me hace falta quebrar el jarrón que me pongan un moño falta todo maldita sea y yo con tan poco tiempo y le hubiera quitado la otra ¿qué güey? no, no, no si ya justo es lo que te iba a decir dije no, no, no falta que ah, cabrón me tengo que quitar al pinche este güey pero sin que se dé cuenta ya no fui ya no fui vamos a ponerlo hasta acá ahorita que lo busque ya cambiamos ahora sí al chingado pato lo dejamos vamos a sonar esta madre yo no fui camina cabrón camina ay, 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 espérate se trabó ah aquí estoy hijo de su madre creo que sí encontró creo que sí va a encontrar el patito aquí estoy no, maldita si así lo encontró ¿dónde lo tengo que echar en el agua también? supongo que sí rayos no funcionó mi plan una oportunidad más el el biche moñito se quedó por aquí la verdad sí se lo puse difícil tengo aquí el problema es que no me vea y lo ponerlo hasta acá se huele aventó su calcetín vale, biche ¿por qué me lo pone hasta acá? vamos a ponerlo aquí vamos a tirar este no me pegue señora no me pegue vamos a tirar este para que también esté ocupada rayos no no me vea señora el chiste es que usted no me vea no me vea ah bueno ya se fue a colgar el calcetín ve güey ve allá chingale ya estoy tirando todo vamos a pasarlo de a de casa ahí está cómo no señor va a leer el periódico si lo lee me avisa porque le tengo que quitar los zapatitos ahí está no se enojes señor conmigo me lo pide el oh oh tut 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 me lo pide alguien en una lista no señor no adiós rayos esto está muy complicado ya encontré a mi patito hola soy yo valentín de nuevo ya estoy aquí mira no me muevo no me muevo ahí estoy ya listo solo espero sus indicaciones para que me ponga el moñito no te pongas a pintar ahorita ahí está el chingado moño cabro no ese señor aventó el pato maldita sea bueno tendré que resolver muchos problemas aquí pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de tubo apostóndo espero ya tener algo algo más que esta lista estaba muy complicada y hay dos personas atrás de mí pero bueno nos vamos en el siguiente video compártanlo suscríbanse si les gustó algo de esto y denle like al video ahí póngale su pulgarcito arriba nos vamos en el siguiente video de esta serie bye despídete valentín eso eso